MB Producción, 18 años, promueve el arte y la cultura de los pueblos a través de nuestro programa, Musicalmente entre Amigos, onceava temporada. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales, esto es, con respeto. MB Producción, 18 años, junto a ti. El Centro de Práctica Musical de MB Producción está cumpliendo 18 años en la formación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular, visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados. Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas, dúos, tríos, grupos. La pandemia modificó muchas cosas, menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes. Bajo esta nueva normalidad, reactivamos nuestros proyectos, que lo hemos realizado durante 18 años, y uno de ellos es Identidad Musical. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que vengan y sean parte de este proyecto Identidad Musical y gocen de múltiples beneficios. Evidenciamos nuestro trabajo, solicita información o visítanos en nuestras oficinas. Te esperamos, serás bienvenido. MB Producción y TV Color Canal 36 presentan Musicalmente entre amigos Onceava temporada Entrevistas Anécdotas Nuevos y educativos segmentos Música en vivo Invitados nacionales e internacionales Y videos de los intérpretes del Centro de Práctica Musical de MB Producción Bienvenidos a disfrutar Musicalmente entre amigos Hola mis queridos amigos televidentes, que gusto volver a vernos en un programa más de Musicalmente entre amigos Pero el último programa de lo que es el 2023 Obviamente esta señal se transmite por TV Color Canal 36, 36.2 HD Y obviamente puede comentar o compartir a la vez por nuestro canal de YouTube Esto es MB Producción EC Y compartan las amistades, que nos escriban y nos digan cualquier cosa bien bonita Que nosotros estamos muy preocupados para responderles Y bueno, estamos súper contentos Deberíamos de pronto por ahí decir Estamos un poco nostálgicos Porque es el último programa de la onceava temporada de Musicalmente entre amigos Once años consecutivos que estamos en el aire por TV Color Canal 36 Y a la vez estamos terminando los 17 años Perdón, los 18 años Como empresa y a la vez con su Centro de Práctica Musical Este es el último programa de este año Que se emitirá, obviamente por TV Color Canal 36 Y el siguiente año Estaremos retomando la programación El sábado 3 de febrero Nos vamos a tomar un mes No de vacaciones Qué lindo sería Que alguien me invite a una playa Que una nena me invite a comer unos camarones Pero que paguen ellas Claro, ahí está La vida para uno No, es dos va a venir Ya voy a conversar con los traviesos de aquí Muchachos que ya lo están viendo en pantalla Pero bueno, decía que el 3 de febrero Retomamos la doceava temporada Con una novedad extraordinaria Gracias a la apertura A la predisposición Y a la idea clara De qué es lo que estamos haciendo A través de este programa de televisión Lo vamos a realizar desde el Teatro Auditorium De la Casa de la Cultura Con todas las butacas llenas de público Que van a asistir No solamente a escuchar la música De nuestros queridos intérpretes Sino de artistas invitados nacionales Y por Zoom Por la plataforma que hemos estado utilizando En estos últimos años Con nuestros directos amigos Artistas internacionales Y lo que es más Ya como que ya no quieren que yo sea la estrella Van a ayudar Yo voy a convertirme en algo así como Que está por ahí Pasándole los juguitos Porque vienen una cantidad de hermosas mujeres ecuatorianas A conducir el programa Intercaladamente ¿Quiénes? Intérpretes de MV Producción Porque no nos preocupamos solamente De guiarlos para que canten bonito Sino también para que conduzca la programación Rotativamente entre las compañeras Compañeros Y obviamente Estará carito con el segmento Chachipe Interactuando con nuestros tremendos invitados Hablando de valores Música en vivo Con instrumentos O con sus pistas Y el público maravillado Aplaudiendo Y obviamente Todo esto lo realizaremos En vivo Desde el Teatro de la Casa de la Cultura De aquí De Cotopax Este trabajo no es de un loco Es de todos los locos Que confían en MV Producción Aquí están las niñas Los niños Las adolescentes Adolescentes Jóvenes Adultos Y obviamente Detrás de ellos Hay unos padres maravillosos Familiares Que les apoyan Y creen En lo que hacemos nosotros Por lo tanto Para todos ellos Los que estuvieron Los que están Y los que vendrán Gracias por la confianza Seguimos fortaleciendo Porque vamos otra vez A posesionarnos Con nuestros intérpretes Como ya lo hacíamos Años atrás Y la pandemia Obviamente nos descuadró Todos Y a todos Y ahora Que ya les pueden ver A muchachos simpáticos Como somos todos Nosotros ¿Verdad? Eso Y que les soportamos A las chicas Que no saben cocinar Y que son buenas Para copiar No me dice nada Porque sabe que la plena Los que están viendo ahorita Y los que Los van a ver Más luego Con una tremenda sorpresa Que tenemos De unas dos Preciosas damas Que también les vamos a entrevistar Unas cosas bien bonitas Miren Ellos son Parte del elenco Que el día de mañana Mañana domingo 31 Van a deleitarles Con unas canciones Maravillosas ¿Dónde? En la avenida cívica Del sector La Laguna Para los que son De aquí de La Tacunga Y para los de afuera Vengan a La Laguna A la parroquia Ignacio Flores Entonces Gracias al señor concejal Javier Cajilema Nos ha considerado Para el cierre Del año viejo Mañana Empieza desde las 10 de la mañana Pero de acuerdo A lo planificado Porque hay una infinidad De números más Estamos nosotros A las 12 del día Y por la cantidad También nos restaron El tiempito Tenemos solamente 60 minutitos Ya Una hora Para que Nuestro elenco Entregue Una infinidad de canciones Y el otro elenco Tranquilos Ellos saben No están preocupados Ni molestos Ya estamos preparando Para lo que se viene luego Porque aquí Rotamos con todos Nadie es Tiene preferencia Ni nada de eso Aquí todos Todos somos igualitarios Obviamente Hay otros compañeritos Que están Dale 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 Y cuando estén listos Los sacamos al escenario Y obviamente En la televisión Que ahora tendrán que cantar Allá en la casa La cultura en vivo Dios Ahí es cuando Están sufriendo No tranquilos Que aquí no hacemos Las cosas bien chéveres Ahora sí No quiero hablar más Vean lo que venga Y de inmediato Con ustedes Regresamos Y la canción Debe sonar Adoró La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoró Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoró Vida mía Adoró El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoró La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Vida mía Yo te adoro Guión yeter Sin streams Hasta mañana Producción y TV Color Canal 56 presentan Musicalmente entre amigos, en vivo Interactuando con nuestro público Desde el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi Próximamente por TV Color, Canal 36 Y por nuestras plataformas digitales Estamos de regreso mis queridos amigos televidentes ¿Qué les pareció? Y ahora sí, voy a empezar con las damas Mi querida Sammy, cuéntame cómo estás Y cómo está ese ánimo para el día de mañana Que ya tienes que estar en el escenario Entregando estas canciones hermosas con tu hermana Que obviamente va a salir del siguiente bloque Bueno mi querida Sammy, bienvenida a esta que es tu casa Bueno, muy buenas noches Pues me siento muy alegre de estar nuevamente Bueno yo me imagino que estás alegre porque estás acompañada ¿Verdad? Ah no Cámbiale por favor, cámbiale de sitio A ver cómo se pone triste Sigue por favor Me siento muy alegre de estar nuevamente Pero por eso, ¿verdad? Compartiendo con ustedes Y para los de mañana O sea, me siento muy contenta Aunque sí, a veces nos da pocos Bueno, nos dan nervios así Pero ahí salimos No, pero ya sabes que lo de En la cantidad de presentaciones que han tenido En estos últimos tiempos con tu hermana Leslie Lo están haciendo maravillosamente Y es por eso que han sido seleccionados Para que se presenten en un evento gigantesco Porque ahí sí, tremendo sonido Tremenda tarima Y tan joven que eres Obviamente tu hermana es Tiene un poquito de más años Pero están cantando espectacularmente Y por el tiempo obviamente no van a cantar solas Van a cantar directamente en dúo Pero qué lindo Mi querido Andrés ¿Cómo te sientes? Y bienvenido a esta que igual es tu casa Bueno, muy buenas noches Con todos los amigos televidentes De Musicalmente Entre Amigos Les saluda otra vez Andrés Y respecto a su pregunta Profe, yo me siento muy contento De mañana estar en La Laguna A las 12 del día No se olviden Nos vamos a presentar todo Todo el elenco de MV Producción No todos, una parte Pero los seleccionados Van a hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí Vamos a presentarnos con unas canciones Muy hermosas Que estoy seguro De que las van a disfrutar mucho Y no se olviden Mañana en La Laguna A las 12 del día Y les tomamos lista Sí Claro, más vale que vayan A ver Mi querido Brioni Tú vienes desde el Cantón Sichos Igual te quedas a dormir aquí Con quien no sé Pero que te duermes De aquí a mañana Porque mañana Sigues presentándote Como estuvimos hace semanas Las horas por Pujilí Y no sé dónde más Y obviamente para que sigas Visibilizando tus habilidades Que están extraordinarias Saludo a todos los amigos evidentes Y a la gente linda Del Cantón Sichos Que tenemos gratisimos recuerdos Y obviamente tus papacitos Están allá Porque aquí estás Encargado, ¿verdad? Sí Con tu tía ¿Tu tía, así es? Sí, con mi tía ¿Y cuántos años te ha ido tu tía? Ay, no, no, pero una pregunta No, no, no ¿Cómo me lo interpretan todo? Aquí, por Dios Un saludo, por favor Mi querido Brioni Bueno, quiero decirle un saludo Para todo mi Cantón Sichos Y esperando que ustedes también Vengan acá a La Tacunga A verme como canto En trío Con todos mis amiguitos Y también los escogidos Como dijo el propio Eso Vean ahí Está chévere Ver, fluidos Pero a que no saben Aquí hay un debutante Ya le hicimos debutar En el escenario Estuvo chévere Y ahora sí está por primera vez Debutando en la televisión En Señal Abierta En la zona central del país Por TV Color Canal 36 Y en el mundo Por nuestro canal de YouTube MB Producción S Él es Juan Pablo Mi querido Juan Pablo Es la primera vez Que te tengo aquí En el CDMB Producción Sin duda La próxima Vamos a estar ya En vivo En el Teatro La Casa Cultural Y eso sí Es tremendo Pero bueno ¿Cómo te sientes? Bienvenido Saluda a tus amiguitos A quien desees Si de pronto Por ahí tienes alguna molestosa Salúdame también Porque tu mamá dijo Que se va a una fiesta Así es que no te va a poder ver ahora Bueno Muy buenas noches Queridos televidentes Yo me siento muy contento Por mañana Salir a otro escenario Muy contento Ver a la gente Que nos viene a apoyar A nosotros del trío Y a los pocos integrantes Que vamos a ir De MB Producción Pocos nos referimos A que no van todos ¿No? Sino que van Una partecita Porque Ariana Nadia Joel Y unos cuantos más Se preparan Porque ya tenemos Otro reventón Bueno Y ahora sí ¿Qué les puedo preguntar? O pregúnteme algo No Eso no No Es que siempre me preguntan ¿Quiénes novia? No Por Dios Yo jamás he mentido Y no voy a mentir Por tu culpa Bueno De mejor manera Pero en el fondo Yo aquí les considero Ustedes son mis colegas Artistas Porque cierto es que Les falta más trayectoria Aprender muchas cosas más Pero en el escenario Lo están haciendo muy bien Y por lo tanto Yo me esmero Y no puedo quedarme atrás Entonces Vamos a hacerlo solistas Vamos a hacer en dúo Y la novedad tremenda Miren aquí Brioni Juan Pablo Andrés Ellos cantan solos Sus canciones Y algunos ya los han visto Pero en esta ocasión Por tiempo Hemos tenido que apretar Muchas cosas Y aquí nos organizamos Importantes gracias Mi querido Javier Cajilema Perdón Señor consejero Le digo Javier Cajilema Por la amistad que tenemos Y que quede claro eso Hay un espacio reducido De apenas una hora Pero no importa Ahí los tres van a cantar Unas canciones espectaculares ¿Verdad? Y lo que es más ¿Cómo andan? Bueno no como andan Sino que Quizás bajo exigencia Lograron sacar los pasos De las canciones ¿Verdad? Sí ¿Qué te pareció eso De darles libertad Para que ustedes mismos Se manifiesten En cuanto a la expresión corporal Se refiere Bueno Nosotros La verdad Todos estos días Estuvimos trabajando En tres canciones Muy Como que muy Muy especiales Muy lindas Que seguro que les va a encantar A ustedes Allá cuando estemos En la laguna Y la verdad Todo este proceso Que he ido Con mis compañeros Sacando los pasos Aprendiéndonos las letras Sobre todo Aprendiéndonos los pasos Porque nosotros Agarramos Esa libertad Para poder crear Nuestros propios pasos Y poder Mostrar Todo nuestro proceso Cuando estemos En la presentación De allá De la laguna Y esperamos Que les guste Todo lo que hemos preparado Y obviamente Todo lo que ha preparado El elenco Que va a ir al programa A mí me gustan Aquí nosotros podemos decirle ¿Cómo deben hacerlo? ¿Cómo deben hacerlo? O sea De acuerdo al ritmo Al género Al género musical Que se inclinan Pero no Aquí nuestra política Es darles libertad ¿Por qué? Porque desde pequeños Ellos tienen Absoluta libertad Y lo que es más Son muy creativos Ellos tienen la capacidad De crear pasos Crear canciones Crear cosas Que de pronto Uno Que igual puede hacerlo Pero como que No se conecta Ya directamente Con el mundo multicolor Maravilloso Como es de los niños Por lo tanto Con esa libertad Y les he dicho Enseñar para mí Es sencillo A ver Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Abajo Hagan esto Giren Bla, bla, bla No Vayan Vayan a los chau Y me traen los pasos Y lo único que hacemos Es revisar Corregir Eliminar algunas cosas Fortalecer otras Y con todo eso Muchachos maravillosos Juan Pablo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives Esta experiencia De estar con Dos jovencitos Que no les conocías Pero cuando Vieron acá Obviamente te conectaste Con la música Con tu propio estilo Pero al trabajar en equipo Se han conectado Súper bien Y estar haciendo los pasos Y todo lo demás ¿Cómo vives Este momento Ahorita? Yo vivo este momento Ahorita Cuando creamos los pasos Con mis compañeros Cuando aprendemos Las letras Es muy hermoso Es muy hermoso Compartir con Compañeros Casi de mi edad Me gusta mucho Compartir con ellos Son muy buenos Y En algunas de las obras Que grabamos Hace años atrás En nuestros mensajes Ahí dice clarito Hacer música Es otra forma De hacer humanidad Y el trabajar Colectivamente Implica Una infinidad De cosas Pero fundamentalmente Hacer eso Solidarios Compartir con los demás Pensar como el otro compañero Apoyarle Si algo falla Y el otro Lo mismo Regalar experiencias Y tiene una infinidad De efectos Eso es lo que hacemos Aquí en el centro De práctica musical Obviamente gracias A los papacitos Y mi querido Brioni Imagínate Tú en estos días Que en buena hora Que hubo vacaciones De las escuelitas Y los colegios Que tus papacitos Mira con esa tremenda Predisposición Dijo no hay problema Que Brioni Se vaya estos días A compartir Con los compañeritos Y estás donde tu tía Que efectivamente Te hospeda Y ¿Cómo vives Esa experiencia Que no tenías en mente Tú conocerlos a ellos Y conectarse Con esta música Tan dinámica Y tan alegre Propio de la edad De ustedes Sí bueno Para responderle La primera pregunta Es si se siente normal Pasar aquí en la tacón Es muy bonito La gente es muy amable Chicas guapas ¿No? También O sea Es un comentario Mi querida Sán Yo hice un comentario De que hay chicas guapas Y tú ya estás Tranquila Sigue por favor También No me esperaba Conocer a nuevos compañeros Como Andrés Que es muy chévere Con nosotros A Juan Pablo Que también Es muy juguetón También Ah Sammy también Es muy juguetona Pero ella juega Con los sentimientos De los hombres Ah Por eso hay que Tener mucho cuidado No Pero en definitiva Pasan de maravilla Ustedes Es que eso es lo lindo Miren amigos Ver cómo se conectan Entre ellos Hablan un lenguaje especial Y es por eso Que las horas de clases Tratamos de ubicarles En un horario especial A los niños Porque ellos se entienden Y obviamente Yo me entiendo Porque bueno Los años que llevo en esto La experiencia Y un poco de cuestiones Hace que yo Me baje A esa edad Y me comporte Como ellos Esto que el otro Obviamente Trato de guiarlas De la mejor manera Y con los jóvenes Lo mismo Porque de pronto Como dice Batman Si querés queriendo Batman dice eso Oh el chapulí No el chavo El chavo Ah yo pensé Que era Batman Claro Si querés queriendo Yo pensé Que eso le decía A Robin Ah pero tú Que vas a saber de eso Tú lo que sabes Es de novelas Novita Ponte a ver Por favor Yo soy fans De Novita ¿También? Ah si no sabes Ni quién es Novita Novita ahora Se cortó el pelo Como Juan Pablo Claro Novita La nueva Versión Va a salir así Bien chévere Entonces Miren Con esa libertad Tratamos de ubicarles En sus horarios Y entre ellos Es un mundo maravilloso Que tienen esa capacidad De crear Pero yo no sé Por qué los adultos Llega un momento En que dejamos de creer En ellos Y empezamos a creer Que ellos no pueden hacer Muchas cosas Y empezamos a darles Haciendo Sin darse cuenta De que se les Crea un tremendo daño Lo que sí Hay que ayudarles A apoyarles A estar pendientes Así no supervisando Nada más Porque ellos tienen Una habilidad De crear maravillas Yo me siento muy contento Retomar Estos proyectos Que estuvieron congelados Por asuntos de la pandemia Y más Así es que yo me siento Muy contento Y chicos Ustedes tremendamente Me han hecho Recordar Esos viejos tiempos Cuando aquí formamos Que no Tacotra tiempo Y todo eso Y ustedes se ruban a eso Y obviamente no pierden La individualidad Cada cual canta Lo que le gusta Solo Y el trío Ahora Mateo Que es un nuevo compañerito Que está muy entusiasmado Ya lo conocerán El año nuevo Que ya empiezan Las clases normales Es un travieso Así mismo juguetón Como tú Así me dijo Yo quiero conocer A los muchachos Para también estar jugando Así me dijo Porque dicen Ustedes así hablan No sé Pero bueno Mi querida Sammy Aparte de estar Cantando los escenarios También estás cantando De colegio ¿No? Con tu hermana Todo bien Y no quiero que Yo siempre he dicho No quiero que me den la razón Pero hay una realidad Que ustedes mismos Viven ya la experiencia A la música Antigüita Digámoslo así Déjenlo en paz Ustedes son jóvenes Hay música maravillosa O temas antiguos Pero Innovados Con Con nuevas orquestaciones Y más Y ustedes me comentaron De que La juventud Cuando cantaron Los temas propios De la edad Se alocaron ¿Verdad? Y cuando cantaron Los temas Antiguitos Digamos así Como que Ya Le escuchamos Porque no hay más que hacer ¿Verdad? Eso ¿Y cuántos alumnos Son ahí en la institución Que tú educas? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil, no? Cuatro mil alumnos Imagínense De que cuatro mil alumnos Y ahí ya se pudo Dar cuenta De que De que definitivamente Lo que yo les digo No es porque Que no me gusta No Si me gustó Musicales Aquí no pesa Para nada Es el gusto De ustedes Yo lo que único Que les hago ver Previo análisis Estudios Y un poco de cosas De que definitivamente Ustedes son jóvenes Y canten bonito La música De los jóvenes Y también Hay unos lindos Pasillitos Una infinidad De cosas Pero actualizados Porque para el resto Ya está saturado El mercado Pero ustedes son La nueva propuesta Y la esperanza De los escenarios En cuanto A lo artístico Se refiere Bueno Coméntanos algo más Cómo está el asunto Con tu hermana Así mismo Solamente en dúo Espectacular Las canciones ¿Qué te pareció La acogida Que tuvieron en Pugilí Con esa canción Mira niño Y más que Justamente esa canción Aquí no grabó Cidia Nicole Que ahora ya lo conoces Que ya viene En el siguiente bloque Porque ella Me viene a matar Las dieras De otra manera Bueno ¿Qué te parecen Esas canciones Que están cantando? Bueno pues A mí me parecen Muy chéveres Son Son bonitas Es una letra Muy bonita Que habla sobre La juventud De Muchas cosas Y eso Muchas cosas ¿Hablas de amoríos? Sí Ah Y eso te encanta ¿Verdad? No Bueno un poco Un poquito Apenas con dos chicos Hace apenas No aprendes a Cidia Porque Cidia Se acababa con el colegio Sí Si supiera No pero que lindo Mis queridos amigos Servientes Miren Esa es la libertad Con la que aquí Hablamos Hacemos Las cosas Tan simples Sencillas Volvemos Como siempre decimos A la esencia De cada uno Hacer las cosas Más sencillas Pero hacerlo con amor Por lo tanto Mis queridos amigos ¿Qué les puedo decir? Vamos a disfrutar De unos videos No sé que vayan a poner Pero algo relacionado A ellos Y un poco de cositas Por aquí y por allá Porque regresamos De inmediato Con Bueno yo creo que La naturaleza es así Tienen que soportarles Así lo quieran Pues Ahí tienen que estar Por lo tanto Tengo unas dos preciosas damas Que les he invitado Para que comenten Sus experiencias Y un poco De detallitos Y justamente Ahí estamos Con la mamacita De los que están aquí Familiares Y más personas Que siempre están pendientes Y apoyando En lo que más les gusta Que es la música Yo creo que no hay Mejor entretenimiento Antes que Una infinidad de cosas Que de hecho Podemos palpar Podemos ver Sentir De como lamentablemente Mucha niñez Adolescencia Y juventud Se está Yo suelo aplicar Esta Esta canción Que Mi querida Cindy Que está escuchando Al fondo Nacho Whisky Con Nico Fabio Le compuso una canción Y obviamente Está en el proceso Porque ella está estudiando Nacho Whisky decía Viendo a los niños A los jóvenes Cómo se fuman Su destino Y eso no debe ser así Todo lo contrario Vea Si no es aquí Que me ve Pero eso no importa Me imagino Que hay otros lugares Donde pueden ir A aprender a cantar A pintar A aprender a cocinar ¿Seguiste clases de cocina? No Todavía no sabe cocinar Entonces Sé poco Pero A todo es un poco Para ti Poco, poco En el amor ¿Cómo avanzas? Poco, poco Sí, sí De plano Creo Ay, ya, ya, ya 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 Te complicaste la vida Solita Por Dios Y como a tu hermana La tenemos escondida Para ver si es cierto Lo que dices Cuando venga acá Le hago unas preguntas Así Y te va a delatar Así es que Estás jodida Mi querida Sammy Pero bueno Vean Así somos Así bien de chistosos Como se dice popularmente Y bueno No sé a qué hora O quién va a venir Vestida loca viuda Pero Hay una loca viuda Ahora creo ¿Verdad? Sí, ya vamos a ver A quién nos sacamos De lo que ayuda Y viene acá A dar su testamento Pero bueno Mis queridos amigos Tervidentes Vamos a regresar Y ahora sí chicos Vayan Prepárense Que tienen que descansar Para mañana Y Despídanse Y hagan la cordial invitación Para el día de mañana Que les vaya a ver En la avenida cívica A lo que corresponde A MB Producción A nuestro elenco Que va Es A las 12 del día Antes No sé qué habrá Nos hubiese encantado Que el señor Cosejal Nos comete Pero en todo caso Hay muy Tienes cosas Que ver Comprar Y lo mismo Quién vendrá después Pero en todo caso Nosotros una hora chévere Para que de ahí Se vayan con las familias Que pasen el año viejo Y hagan el viejito Y un poco de cositas más Obviamente De mi parte Tengo que irme A A una presentación Aparte En el sector De luz de América Por una causa Muy noble Y quiero ser reservado Porque siempre Si no es No tengo la autorización No puedo hablar Pero un gran amigo De las tablas Del micrófono Tranquilo hermano Que seguro Vas a ser aderante ¿Por qué? Porque eres Una calidad de persona Y me han pedido Que me una a tu causa Encantado Ahí voy Y vamos a estar Porque Esa es la solidaridad Sentir El dolor Del semejante Por lo tanto Ahí estaremos Y obviamente Ustedes tienen que estar Con la familia Compartir Y pasar bien bonito Tus palabras finales Por favor Amigos televidentes Que nos despedimos En este primer bloque Con ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Y los despero Nos vemos mañana Nos despero mañana Hasta la próxima Por Dios Es que tú Le pones nervioso Claro Con esa mirada Asesina que tienes Uy Y ahí Lo mismo Mi querido Juan Pablo Ay por cierto Tú mángalo El saludo A los amigos De Río Bamba Un saludo A la familia Guaspa Por ahí Si me están viendo Río Bamba Pero diles Con confianza Aquí le estamos pasando E invítales Para que vengan Mañana A La Laguna Les invito Que vengan Mañana a La Laguna Para ver A nuestro trío Y a Los integrantes Que vamos a ir A La Laguna A cantar Hermosas canciones Para ustedes Eso Bravísimo Mi querida Sani Lo mismo Invita a los amiguitos Y más Para que asistan Y ahora sí Tus palabras finales Y lo mismo Invítalos para mañana Por favor Bueno Fue un gusto Compartir con ustedes En este programa Y quiero invitarles Para mañana A las 12 del día En La Laguna Que estaré con mi hermana En dúo Cantando Unas hermosas canciones Eso Mi querido Andrés Mi despedida Y la invitación Bueno Muchas gracias A todos los televidentes De Musicalmente Entre Amigos Ha sido un gusto Poder compartir Este ratito Con ustedes Y obviamente No se olviden De mañana A las 12 del día En La Laguna Como me saben Decir a mi Amigallada Yo les espero A mis abuelitos A mis tíos A todos Les espero Y a los familiares De mis compañeros Y a todos Los que están viendo Este programa Les invito mañana No se olviden En La Laguna 12 del día Adiós Excelente Mis queridos amigos Ahí está Con qué fluidez Que todos han hablado Y por lo tanto Seguimos trabajando Que el próximo año Los van a ver En la Casa de la Cultura En el Teatro Todos los sábados Cantando a su querido público Y de inmediato Regresamos Porque tengo La visita De dos preciosas damas Que vienen también A comentar Una cantidad de experiencias Regresamos Amigos Teoridenses Mueve el ombligo Mueve Oh, oh, oh Y ya verás Qué divertido Solo baila Baila Mueve el ombligo Mueve Oh, oh, oh Tú muévete Como te digo Solo baila Baila Todos me dicen Que soy genial Este meneo No se puede aguantar Que soy lo más Voy a truvar Mira qué fácil es tratar Esta heroda A chiquitón A chiquitón A chiquitón Chiquitón Tom Tom Como Madonna Y Britney Spears Seré una estrella Y cantaré para ti Es lo mejor Bailar así Con este ritmo Que te traigo yo aquí A chiquitón A chiquitón A chiquitón Chiquitón Tom Tom Y tú me dices Que pa Que pa Que pare de bailar Y yo te digo Que no fue No fue No fue Soy una rumbera Rumbera salvaje Bailo a mi manera Como los primates Soy una rumbera Voy cortando el aire Y si me dan cuerda Ya no hay quien me pare Soy una rumbera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas U, 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 u Todo el mundo tocando palmas 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 S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Súbete a mi moto, súbete a mi moto, súbete a mi moto, tú me estás conocido a una mona pelón. Súbete a mi moto, 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 tú me estás conocido a una mona pelón. Súbete a mi moto, 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 súbete a mi La transformación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular, visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados. Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas, dúos, tríos, grupos. La pandemia modificó muchas cosas, menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes. Bajo esta nueva normalidad reactivamos nuestros proyectos que lo hemos realizado durante 18 años y uno de ellos es Identidad Musical. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que vengan y sean parte de este proyecto Identidad Musical y gocen de múltiples beneficios. Evidenciamos nuestro trabajo. Solicita información o visítanos en nuestras oficinas. Te esperamos, serás bienvenido. M.T. Producción y T de Color Canal 56 presentan Musicalmente entre amigos, en vivo. Interactuando con nuestro público. Desde el Teatro de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. Próximamente por T de Color Canal 36 y por nuestras plataformas digitales. M.T. Producción y T de Color Canal 36. Y ahora sí como ustedes pueden ver, pues me acompañan dos directas damas. En este caso me acompaña Doña Anita. Doña Anita es la mamacita del travieso y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y poeta Andrés. Porque bla, 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 bla. En todo caso es la mamacita que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos un ratito para que comente sus experiencias y más detalles. Y lo mismo me acompaña otra hermosa mujer, ella es Daliana. Daliana es prima del travieso y juguetón. ¿Así le fueron diciendo? Yo no estoy mintiendo. Además, tú sabes que jamás yo he mentido, ¿verdad? Eso sí, tengo el respaldo de las chicas. El travieso de Juan Pablo. Es la prima y bueno, pues viene a comentar aquí las experiencias. Así que es importante ver que los padres en sí, la familia, está siempre pendiente y apoyando a estos niños maravillosos que hacen la música. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta. Más allá de pensar que la música me va a dar dinero. No, aquí se canta por amor a la música. El tiempo los dirá hasta dónde llegarán. Pero que la música les desarrolla más habilidades para el estudio, para infinidad de cosas, eso es una realidad también. Y ahora sí, voy a dar la cordial bienvenida, mi querida doña Anita. Qué gusto tenerle por primera vez aquí en Musicalmente entre amigos. Y de estas vendrán, si Dios permite, muchas más veces, pero ya en el teatro mismo, con público en vivo, cantando en vivo y una infinidad de cosas que será la próxima temporada de Musicalmente entre amigos. Por lo tanto, doña Anita, qué gusto. Bienvenida y el saludo para todos los amigos televidentes que nos acompañan. Bueno, muy buenas noches, profe Milton. Buenas noches a todos los televidentes que nos están mirando. Agradecer el espacio y agradecerle a usted esa apertura que ha tenido para mi hijo Andrés y para todos los chicos que se encuentran aquí formando parte de la familia de MB Producciones. Pues qué más que me queda decirle que me siento feliz, agradecida del proceso que Andrés va llevando día a día, semana a semana. Estamos ya casi a los cinco meses, me parece, ¿no, profe? Entonces, sí, muy, muy feliz y pues mi corazón, cada vez que mi hijo se canta, se sube a un escenario, pues, ¿qué le digo? Explota de emoción, entonces. No, verdaderamente nosotros nos sentimos muy contentos. Y por qué de pronto podríamos decir que en cinco meses ya lo estamos visibilizando en el escenario una cantidad de veces, ¿no? Y ahora ya en el trío. Es porque hay esa continuidad, hay esa confianza obviamente de los papacitos y al haber continuidad se puede seguir el proceso formativo en cuanto al canto se refiere. Pero de pronto vienen niños y, ojo, no es una, no estamos en análisis, pero vienen niños que están un mes, mes y medio. ¿Y qué pasa que no canta mi hijo? ¿Qué pasa que no está en el escenario? ¿Qué pasa que no está en la televisión? No, pues tenemos que ir analizando detenidamente cuál es el comportamiento, cómo va su nivel de comprensión y una infinidad de cosas. Entonces, todo requiere tiempo. Pero como en el caso de Andrés específicamente, hay una continuidad, no falta, se esnera porque le gusta, sin descuidar de sus tareas y más responsabilidades que, de hecho, lo tienen ya en su casita, se puede hacer maravillas. Y eso hacíamos y ya conversaremos un poquito al respecto también con las siguientes invitadas, donde ellas desde muy pequeñitas, vea, años pasaron aquí y justamente ellos regresaron, me refiero a Nicole Pérez que viene en el siguiente bloque. Ellas vinieron acá desde la escuela, terminaron el bachillerato en el hermano Miguel, donde está Andrés justamente, y de ahí obviamente ya tuvieron que partir a la universidad. Y ahora ya con profesión de la universidad, la música no le va a dejar. Entonces, esto es para toda la vida, no se puede. No se puede dejar la música. Bueno, haciendo este comentario, ahora sí voy a dialogar con nuestra querida Daliana. Ay, se me escapa el nombre. Y de ahí se iba a hacer jodido, una pequeña confusión a los Rosita. ¿Cómo? No, mi querida Daniela. Daliana, no Daniela, sino Daliana. Mira, los nombres se nos escapan un poco. No, pero qué bueno, qué gusto tenerte aquí en Músicamente entre amigos y como familia. Qué lindo que hay ese apoyo, ¿no? Si los papacitos están desempeñando actividades importantísimas, pues están ahí las primas, los abuelitos, los tíos y todo mundo para que siga tras su sueño. Nos sentimos muy contentos de la confianza y qué buena nota. Escuchábamos en el otro bloque de cómo, cómo que fueron mandados a hacer, a quien dice, ¿no? Y entre ellos se apoyan, se entienden y conversan y dialogan e inventan, y bueno, una infinidad de cosas. Y si eso hacen en tan poco tiempo, ¿qué podemos esperar después? Algo maravilloso. Solamente necesitamos que las autoridades confíen en ellos y nos creen estos espacios. Es por eso que reitero el agradecimiento al señor concejal Javier Cajilema por crearnos este espacio en tremendo pachangón, como se dice. Ahora sí, mi querida Daliana, qué gusto. Bienvenida y el saludo para todos los amigos televidentes y fans y compañía. Bueno, pues muy buenas noches con los amigos televidentes de Canal 36, TV Color. Buenas noches, profesor. Pues para mí es un gusto, un placer estar aquí acompañando como acompañante de Juan Pablo. Obviamente por cuestiones de trabajo, los padres de Juan Pablo no siempre tienen esa disponibilidad. Pero aquí estamos como familia, como primas, como tías, como abuelitas, para siempre apoyarles. ¿Por qué? Porque es su sueño, porque es algo que ellos desean, anhelan. Y qué mejor que nosotros como familia apoyarle, darle sus ánimos, estar ahí en cada presentación. Porque sabemos que no es fácil subirse a un escenario frente a miles de personas. Pero aquí estamos. Y también agradecidos con los demás compañeritos de Juan Pablo, pues se nota esa química que han creado entre ellos. Vienen haciendo cosas grandes, a pesar de que Juan Pablo es nuevo en esto. Pero nos hemos dado cuenta de que tienen potencial, potencial tanto individualmente como trío. Entonces agradecidos porque tenemos la oportunidad de apoyarle, porque sabemos que vamos a sacar lo mejor de ellos y que es una diversión sana. Estamos en un mundo globalizado en el que todo es el celular, todos son vicios. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar con la música para tratar de cambiar el mundo, hacer un lugar mejor? Maravilloso, definitivamente, la exposición de Daliana. Y me quedo con dos cosas, empezando por la última. Yo creo que yo me sentiría en lo personal, muy personal, me sentiría feliz que le convierta en un vicio la música. Que sea un vicio de toda la vida. Porque bien también dijo en su intervención de que no hay nada de malo. Que las personas crean o se manifiestan en el escenario de una manera inapropiada, eso es otra cosa. Pero yo creo que este público maravilloso que nos ha acompañado 11 años de Música Métrica de Amigos, pues tiene un buen criterio y sabe qué elegir. Y elijo estas canciones o elijo estas canciones. Y si quiero ver a niños maravillosos, lo pueden ver. O a personas más adultas en los distintos géneros musicales, porque es nuestra política, respetar los géneros musicales. Pero eso sí, no con un lenguaje agresivo, ni tampoco que excluya absolutamente a nadie. Y la otra que me gustó más, y allá la asistencia me está viendo, mi querida Daliana está de acompañante para Juan Pablo. Y yo voy a necesitar acompañantes para jefes de piso, guionistas, libretistas, para el 3 de febrero y adelante. Así es que muchachas, no me estén molestando porque yo suelo con las que me acompañan. Así es que ya no tendrán horas hechas. Ahí se les ha acabado el dulce, yo así les he dicho. No, pero no, qué lindo. No, miren, qué maravilloso. Porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar así a algunos papacitos, mamacitas o familiares de nuestros directos de alumnos, que unos están, otros ya no, pero bueno. Y qué difíciles se ponen para una entrevista. Y para mí qué difícil es sacarle de una palabra, ¿no? Qué desesperante. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué di? Claro, en cambio, vean con esa fluidez de Doña Anita y Daliana. Entonces ahí es cuando a mí se me escapan las preguntas, ya no sé qué decir, pues, ¿no? Va a faltar tiempo. Claro. No, pero qué lindo, qué lindo. Definitivamente eso es lo importante. Y obviamente ahí se puede ver que como una familia unida, prácticamente hay este resultado, ¿no? Vienen primos, sobrinos, nietos, hijos, maravillosos. Porque están con su mente muy clara y obviamente espiritualmente se sienten felices porque el mundo de ellos, obviamente los construyen los grandes, en un lugar donde se sientan felices en todo orden, en todo sentido. Y espiritualmente va a haber que olvidarse. Entonces, vean, con esa libertad absoluta, sí, hablan, bailan, cantan y qué maravilla. Hablemos de unas cositas un poquito más importantes, considerando que aquí podemos tocar unos temas un poquito más adultos. Entonces, doña Anita, según su punto de vista, ¿qué se puede hacer para no ver lamentablemente cómo se va deteriorando nuestra niñez, adolescencia y juventud? Los adultos ya, pues, a la final de cuentas ellos toman sus propias decisiones, asumen la responsabilidad. Pero especialmente con la juventud, con esas nuevas generaciones, que es lamentable oír noticias o ver en las calles una infinidad de cosas que, lamentablemente, yo me siento bastante mal porque es la impotencia que me pone así, porque ¿qué puedo hacer? ¿Y qué se podría dar de pronto como un mensaje? Porque no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer las autoridades. Pero algo debemos hacer desde nuestro lugar, como es parte de esta sociedad, ¿no? Así es, profe. La situación, como usted manifiesta, es preocupante de la situación actual que se vive en el mundo, ¿no? No solo es nuestro país o nuestra ciudad, en el mundo la situación. Y quién es mejor que, como dice usted, poner una solución o poner el apoyo, un granito, contribuir con un granito de arena para que este mundo vaya cambiando, es desde la familia. Mi pensamiento siempre ha sido el hogar. Y yo conversaba con mi esposo antes de tener nuestros dos niños que tenemos, Andrés y Nicolás. Conversábamos y, profe, uno tiene que poner, desde mi punto de vista, una balanza. Como mamá, como papá, nosotros dijimos, a ver, el hogar, lo económico es muy importante, el trabajo, obviamente. Y decidimos en mi situación, por ejemplo, yo renuncié a mi trabajo, profe, desde que decidimos ser padres. Entonces, desde que nos casamos, que son 12 años, yo estoy en casa 100% para mis hijos, por mis hijos, por mi familia, mi esposo. Y me siento bien conmigo misma. Les veo a Andrés, veo a Nicolás y digo, pues, algo estoy haciendo bien. Entonces, ese sería mi consejo, o sea, en verdad, poner en una balanza. Exacto, priorizar. O es la parte de cosas materiales. A veces luchamos mucho en los hogares. Yo he visto personas, familias que trabajan papá, mamá, y sí, en verdad, adquieren muchos bienes materiales, tienen por aquí, por acá. Pero luego los hijos están en centros de rehabilitación. Entonces, no sé, ahí en ese momento yo digo, puse en la balanza lo correcto, puse en la balanza primero mi familia, primero mis hijos. Y sí, a la par uno va haciendo. Cuando uno hace las cosas bien, o sea, las dos cosas se van dando, pero poco a poco. Y como digo, ese sería mi consejo, priorizar que lo más importante es el núcleo familiar, los que ya queremos construir nuestros hijos, y darles el amor. Todo es con amor, con respeto también, porque a veces puede existir la figura paterna, materna en casa, pero no existe un apego. Entonces, eso también es importante, que ellos se sientan apoyados, que sientan el apego, el amor de mamá, el amor de papá, y sepan dónde acudir cuando tienen un problema. Entonces, eso siempre han tenido mis hijos, tienen y lo tendrán, ¿no? Entonces, ese ha sido, y ahora hablando a nivel de las autoridades, de Pasito, agradecerle, ¿no? Como usted bien lo manifiesta, estos espacios que no sea la única vez, bueno, como mamita sí les pediría a las autoridades de nuestra querida ciudad, que no sea la última vez que se les brinde este espacio a nuestros hijos, a nuestros niños. Como bien lo decía el profe, no solo DMV Producciones, sino que aquí en nuestra ciudad hay mucho talento, en pintura, en otro tipo de actividades, en deportes, en la música, pues estoy segura que a la cabeza con el doctor Fabricio Tinajero, y en esta vez el agradecerle al licenciado Cajilema, pues que nos ha dado esta oportunidad de que DMV Producciones se encuentre el día de mañana en escenario. Entonces, eso es lo que debemos hacer como autoridades, luchar por nuestra niñez, nuestra juventud, brindar espacios a nuestra gente de aquí, de la Atacunga, y apoyarles para que se deje a un lado otras distracciones como vicios y todo ese tipo de cosas, que actualmente les rodea mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y ahí tenemos que estar cuidándoles y protegiéndoles como familia y como autoridades. Algo maravilloso que acaba de manifestar un mensaje muy claro, y obviamente, el dinero es necesario, pero hay otras cosas que son mucho más importantes, que es la familia, ¿no? Y a lo que iba comentando, yo me iba graficando internamente de que mi preciosa hija política, Carito, ella igual tuvo que renunciar al trabajo para cuidarle a mis dos preciosas nietas, Julieta y Luis Emilia, porque definitivamente no se puede construir una verdadera familia, como se dice, de lejos, telemáticamente, ¿dónde estás? Ah, ya, tranquilo, ¿qué estás haciendo? Los deberes, sigue nomás, en la noche llego al trabajo, que el dinero es necesario, pero hay cosas que son mucho más importantes. Yo creo que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales que nos llevan a esa verdadera realización. Y bueno, mi querida Daliana, ¿qué es lo que está pasando con la juventud? Que se está perdiendo muchas cosas importantes. Una cosa fundamental es que la familia esté unida, pero ¿cómo se puede decir de corazón, digámoslo así? Y no está aquí, pero está dedicada a la celular. Y no me sorprendería, me imagino un cuadro que es horroroso, que los papacitos hayan estado en la Navidad, rodeados de sus hijos, jóvenes, de sus nietos, pero como que no existen, porque están con su aparato tecnológico en la mano. ¿Y de qué sirve que esté ahí físicamente, pero si de corazón no lo están? Y los papacitos con ese amor, y los abuelitos que los tienen preparando la comida para decir, ven a la hora de cenar, y eso más, en la mesa sentados con una tablet al frente. ¿Qué se ve lamentablemente? Y no creo que me esté equivocando tanto en lo que me estoy imaginando. ¿Qué hacer? ¿Qué decir ese mensaje a la juventud? Bueno, pues ya, lo mencioné al principio, estamos en un mundo totalmente diferente al que quizá nosotros crecimos cuando éramos pequeños, ¿no? No había mucho estado de la tecnología, nos reuníamos a jugar entre vecinos, no estábamos pegados a la televisión, porque no era un vicio que habíamos adquirido como ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? La señora Anita lo mencionó. Muchas de las veces, como padres, no tengo la oportunidad de tener hijos, pero son cosas que se ha visto, soy docente, y son cosas que yo he palpado desde mi punto de vista, y me he dado cuenta que muchas de las veces a los pequeños se les da todo. No les falta nada, hablando económicamente, pero lo que a ellos les hace falta es el estar presente, el estar presente es para los hijos, para escucharles, para hacerles saber quizá lo que están haciendo bien y cómo cambiar. Entonces, muchas de las veces, como padres, no se encuentran presentes, y ahí es en donde recaen ellos y empiezan los problemas, porque no hay un vínculo que les haga entender que quizá están haciendo las cosas mal y que deben reivindicarse. Entonces, igual ellos, ¿qué prefieren? Dicen como, mi papá no está conmigo, bueno, me voy a dedicar al celular. En el celular se encuentra cualquier cantidad de cosas, buenas, pero malas. O sea, existe de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han dedicado a videojuegos, a pasar en los celulares, en la televisión, y cuando los padres quieren crear ese vínculo, es cuando ellos dicen no, no. Yo prefiero estar en el celular, pero ya no quiero escucharle, quizá en el celular encuentro lo que no encuentro con ustedes, y a veces también eso crea peligros, el no saber utilizar bien la tecnología. ¿Por qué? Porque a veces se ha visto casos de que se refugian en personas que no conocen, le cuentan eso en lugar de contarles a los papás, y ahí es donde empiezan todos los problemas. Que se pierde esa confianza que nunca debería perderse con los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que deben estar ahí para apoyarle, para verle caerse, para ayudarle a levantarse. Entonces, ese es el problema, que a veces los padres no están presentes. O sea, el asunto es bastante complejo. De hecho, es muy complejo y muy delicado los temas. Pero aquí me queda una cosa. De pronto podríamos decir, como decente que eres, de pronto podríamos decir que en determinado gobierno, de pronto se crearon leyes, pero no fue canalizado de la mejor manera, y especialmente los niños entendieron que ellos tienen derechos. Y se olvidaron que tienen obligaciones. Y es por eso que ustedes, como docentes, de pronto, me imagino que eso es terrible. ¿Por qué? Porque ustedes, si lo miran mal a un alumno, están en la cuerda floja. Entonces, ¿qué hacer a la situación? O de pronto, ustedes que están más al tanto, de pronto, pienso que obviamente son temas ya más delicados, más profundos ya de orden jurídico, es necesario cambiar algunas normas, o simplemente, como dijo en este caso doña Anita, que habrán leyes, habrá todo, pero no hay nada mejor que la casa. Aquí estoy yo, aquí se respeta esto, se hace así, punto. De lo contrario, no es que haya las leyes, no, las leyes son una cosa. Aquí de la casa pongo las leyes yo, yo las dispongo, ¿no? Pero, ¿qué comentario al respecto de que de pronto tengo derechos y obligaciones? No, no, eso nunca me hablaron. Como lo mencionó doña Anita, todo, todo, toda la educación, los valores y todo vienen desde la casa. Es muy difícil que nosotros como docentes queramos educar, cuando ellos vienen con una educación muy diferente a la que nosotros quizás creemos que es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros queremos educar, queremos quizás poner, no interponer tanto, sino unos valores de cómo deberían comportarse siendo parte de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos dicen, no, en mi casa a mí no me enseñaron esto y yo no voy a seguir esto. Y es muy difícil porque, así como lo mencionan en cierto gobierno, se creó muchas leyes en beneficio de los alumnos. Ellos saben que tienen muchos, muchos derechos que los amparan, pero no saben que ellos también deberían cumplir con sus obligaciones. Y ahí es donde empieza el problema, donde empieza como docentes. Sabemos que no es fácil, porque no es como antes que nosotros no solo nos dedicábamos a la parte de las asignaturas, sino también a tratar de formarlos como seres humanos. Ahora no se puede porque si lo vemos mal a un alumno, estamos en problemas. Si le levantamos la voz, estamos en problemas. Entonces ahí empieza un poco la, es un poquito frustrante, porque uno no puede desenvolverse en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hay que tratar de cuidar cómo uno habla a los alumnos, cómo se dirige, cómo los trata. Y a veces ellos tampoco se dejan, no se dejan manejar, por así decirlo. Y en muchos casos hay la complicidad de los padres. Exacto. No, a mi hijo no. Es que mire, se portó así. No, cuidado. ¿Por qué? Porque es mi hijo. O sea, en vez de lo que hacían antes, ¿no? Yo siempre he dicho, a veces como broma, a mis pupilos en las aulas de canto, cuando le digo yo, en mi época, y ojo, le estamos hablando mucho tiempo atrás. De pronto me portaba mal. Bueno, según el profesor me portaba mal, porque yo siempre he portado bien, eso tú lo sabes, ¿verdad? Sí, yo soy de contra que Argelito. Bueno, entonces, de pronto, me castigaba el profesor con una manguerita de esas de gas. Nos castigaba, ¡tas! Y uno llegaba así con los ojos medio llorosos. Y mi mamá, ¿y qué te pasó? Es que profesor, como que dice así, ¿no? Mi profesor me se portó mal. No, pues a un papá actual. Va y le cae al profesor. En cambio, el de antes decía, ¡ah, bien hecho! Y al siguiente día, mi mami iba con huevos a agradecerle y a decirle, profesor, dele, es lo que te va a pasar, es lo que te va a pasar. Y hay el siguiente bloque, urgo ahí tu vida de estas cosas. Entonces, verdaderamente, es terrible lo que estamos pasando. Y yo les entiendo porque aquí he tenido, he tenido, y por eso quizás yo he dicho, tengo ahora yo la suerte de contar con pocos jovencitos que se disciplinan y quieren hacer la música porque realmente los aman. Porque de hecho, aquí queda evidenciado de que atrás de Juan Pablo, atrás de Andrés, atrás de Brioni, hay personas maraviciosas como ustedes. No solamente como padres, sino como familia, que es un solo grupo, ¿no? Y en cambio, con otros, les exijo que hagan tales cosas, como hablábamos de los pasos, la letra y más cosas. Y de pronto, a lo mejor en la casa les dice, papi, es que ese profe me dice que me aprendo la canción, y yo no quiero. Y no, y en la siguiente clase, si no trae resultados, no, pues entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, no les gusta y se van. Y por eso es que no puedo contar con bocas maravillosas. Pero bueno, en todo caso, en producción nos dicen que ya tenemos que hacer el cortecito, pero vean yo, muy personalmente, qué grato este programa así de fin de año y el último programa del 2023. Sentirme tan contento con niños maravillosos, con una adolescente sana y maravillosa, y con ustedes, miren, tremendas mujeres con un criterio extraordinario, y las que vienen a continuación, aparte de Leslie, que es estudiante, voy a tener aquí una de nuestras pupilas desde niña, ahora es una profesional en psicología, y lo mismo tenerle aquí a Cindy, que ya, 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 ya le falta poquito para terminarle en la rama de medicina, en la universidad. Entonces ya, pues son personas con otro criterio, y que definitivamente ven al mundo de manera diferente, y como ustedes lo ven, como profesionales, y como realmente como damas que son. Y eso de que no te dejes todavía, no te dejes las esperanzas. Claro, es que yo ahí, es que no tengo, es que yo todavía no tengo ahí. Creo que no voy a tener hijos. No, tranquila. Eso es sencillo. Lo que viene después, eso es otra historia. Claro. Entonces, no, no. Como yo siempre digo a mis chicos, vean muchachos, diviértanse responsablemente. Eso es todo. Porque nada es malo, según el punto de vista. Por lo tanto, Doña Anita, qué gusto haber compartido estos minutitos. Pues lo mismo con Daliana, por lo tanto, yo quisiera que envíe el saludito a las palabras finales. Y obviamente, aprovechen invitando para que vayan a ver a vuestros hijos, a vuestros primos, sobrinos, y todo lo que puedan mañana, y que vean que aquí, en el cantón, provincia y país, existe talento. Y yo les digo públicamente, existen autoridades que acá, como MB Producción, nos sentimos muy contentos porque nos están tomando en cuenta. Eso es bueno, eso es bueno. Es lo que queremos. Bueno, pues agradecerle al profe Milton esa invitación. La verdad no me la esperaba, pero ha sido unos minutos agradables compartir con el profesor e invitarles a todo el público de Atacungueño y de todos los cantones de aquí, de la provincia de Cotopaxi. ¿Por qué no? Obviamente van a venir la familia de nuestro compañerito también, que es de Chimborazo, de Sitchos. Entonces, vengan y particularmente, pues ya sabe, toda mi familia, ya les dije, así que les espero ahí a los abuelitos, tíos, tías, primos, primas, para ir a hacer ahí. Como ya dijo Adrián, los van a tomar listas. Ahí están listas, definitivamente, ya saben, ahí su recompensa, saben, este corazón siempre es grato con ustedes. Y apoyarles, apoyarles y agradecer una vez más a las autoridades de la ciudad. Y nos vemos el día de mañana a las 12, ahí estaremos para aplaudir a todos los intérpretes de MB Producciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doña Anita, qué lindo. Lo mismo, mi querida Adriana. Las palabras finales del saludo, reiterar la invitación. Y obviamente, creo que con esto también nosotros estamos evidenciando de que si vienen acá, por Dios, si creen que quieren venir a pasar el tiempo, no, búsquese un lugar donde me imagino que puede hacerlo. Acá si vienen, vienen a trabajar responsablemente, muy dinámicamente, muy alegremente. Y la pasamos súper chévere y luego, al poquito tiempo, miren, ya podemos verlos cantando solitos y también ahora en trío, porque es la forma de ganar los espacios. Porque para uno, uno, no había espacio por el tiempo, que obviamente es limitado. Ah, no, de inmediato vamos a armar este trío. Y ese trío sí que va a dar mucho que hablar. Por favor, mi querida Adriana. Pues muchas gracias por la invitación en la entrevista. Gracias a las autoridades que nos han dado esta apertura. para MB Producción, con sus 18 años de trayectoria, estamos demostrando que son niños talentosos, se les hace la cordial invitación. Una vez más, para el día de mañana, al mediodía, estaremos presentes con muchos talentos, demostrando que en la Tacunga también somos talentosos. Eso, qué lindo, bravísimo. Yo, definitivamente, yo creo que debo tomarme unas vacaciones el próximo año. Que conduzcan el programa. No, en serio. Porque es que esto es así. Claro, ahora van a conducir las primas, las mamacitas, los papacitos. El programa bien chévere, porque es musicalmente entre amigos. Y es en un programa que vamos a reunirnos un grupo de amigos con público, obviamente, que serán gente que aprecia lo que hacemos. Y van a hablar de eso, de lo que es la vida cotidiana. Y, obviamente, escuchar lindas canciones de cada uno de los chicos que tenemos aquí. Gracias por la confianza. Y ahora sí, nos preparamos para mañana. Y regresamos de inmediato, porque vienen unas tres hermosas mujeres igual a contarnos sus experiencias. Regresamos. Vean lo que viene a continuación, por favor. Aquí sigo, mi nostalgia me entreteje nuevas canas. Tus veredas que me ganan estas ansias por los días de quererte hasta la muerte sin pedir a cambio nada. En mi barrio sigue viva la memoria, no hay olvido. Con los pibes en las plazas que se fuman su destino. Callecitas de auquines, pizzerías. Ese bondi, un amigo que anda triste. Es mi único camino. Acá me voy a quedar, que se vayan cuantos quieran, los cobardes sin historia, nunca huelen primaveras. Necesarios como un faro, los leonardos, los alfredos, las mercedes, los leones. El poema, una guitarra, varios vinos, el abrazo. Buenos Aires y su puerto, un candombe y Montevideo. Yo sé que nunca partiré de Buenos Aires Solo tu sombra conoce la razón Y anda vestida por mis manos permanentes Y me rescata por la calle el corazón Nacho Whisky, acá estamos Una palabra Se hubiera llevado el dolor Con el beso amargo de aquel licor Hubiera bastado mi amor Solo una mentira Se viene conmigo a pasear Sentirme querida En aquel abrazo en el mar Con el vestido azul Que un día conociste Me marcho sin saber si me besaste antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte y me robaste He rasgado mi vestido con una copa de vino Hoy tu amor corta con el cristal En el cielo y mi corazón En el cielo hay playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos no hacen llorar Vienen muy despacio y se van Con mi corazón Solo una caricia Me hubiera ayudado a olvidar Que eran mis labios los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul que un día conociste Me marchó sin saber si me besaste antes de irte Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte y me robaste He rasgado mi vestido con una copa de vino Hoy tu amor corta con el cristal Buena suerte en tu camino, yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este film El Centro de Práctica Musical de MB Producción está cumpliendo 18 años En la formación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular Visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas Dúos, tríos, grupos La pandemia modificó muchas cosas Menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes Bajo esta nueva normalidad reactivamos nuestros proyectos Que lo hemos realizado durante 18 años Y uno de ellos es Identidad Musical Invitamos a niños, jóvenes y adultos A que vengan y sean parte de este proyecto Identidad Musical Y gocen de múltiples beneficios Evidenciamos nuestro trabajo Solicita información o visítanos en nuestras oficinas Te esperamos, serás bienvenido ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo ,muévelo, muévelo, muévelo, muévelo ¡Vamos a moverlo! Otra semanita de rutina y estrés Y me estoy volviendo loco Espero que este güey que todo sea el de vez O me enfermo poco a poco Porque ya estoy en la fila hasta la que llevamos Espero, nene, que esta noche no muy padre Estoy enferma, cansada y estresada Como un loco ya no puedo más Vamos a mover los huesos Tírame un beso y vamos a bailar A bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el milagón, mueve el secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Mucho trabajo duro y poco futuro Y me estoy volviendo loco Este camino se hace estrecho y oscuro Y me enfermo poco a poco Pero por fin ha llegado el fin de semana Vamos y esta fiesta va a durar hasta mañana Estoy ansiosa, contenta, preparada Como loca, ahora quiero más Vamos a mover los huesos Eso Tírame un beso y vamos a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes cierto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes cierto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el secreto Mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo, 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 muévelo Vamos a mover los huesos, y dame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, mueve el secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, mueve el secreto, mueve el esqueleto Muévelo Mejorar es de construir La tenencia de hijas de hijos no existe Ya que tener es poseer, es ser propietario de una cosa, y nuestras hijas e hijos no son objetos La concepción de tenencia ha motivado y aún motiva juicios altamente hostiles, en donde se prioriza el ataque, la descalificación, la retaliación Se han convertido en verdaderos espacios de violencia intrafamiliar, en donde se transforma a niñas y niños, en pruebas, o en pretensiones de demandas No somos dueños de nuestros hijos e hijas, somos acompañantes en el descubrimiento de su propia y única libertad M.T. Producción y TV Color Canal 56 presentan Musicalmente entre amigos, en vivo Interactuando con nuestro público Desde el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi Próximamente por TV Color Canal 36 Y por nuestras plataformas digitales Que lindos invitados que estamos dialogando temas recontra, que buenos y bien familiares Es la realidad nuestra, pero estamos contentos con la gente maravillosa que confía en M.T. Producción Y obviamente están viendo los expositos de alumnos, de lo que se viene musicalmente entre amigos En vivo, con público, vaya preparando para que asista y comparta con los artistas y una infinidad de cosas Pero bueno, ahora sí, empezando por este lado Por allá en administración me dijo, como regalo de año viejo Yo dije, le van a mandar una loca viuda Dijo, no, le mandamos a alguien que le mate las hijas Y me mandan a Lesslie Mi querida Lesslie Ya pueden vernos que estamos acompañados de tres preciosas mujeres Que desde el Centro de Plática Musical vienen a decir sus puntos de vista Y obviamente a invitarles para mañana Porque aquí las tres preciosas mujeres cantan una maravilla Que muchos de ellos les han visto cuando eran pequeñitas Jovencitas y obviamente ahora ya como mujeres ya profesionales o que están en la universidad Estudiando, luchando por su sueño profesional Eso es importante, pero la música no les va a dejar Porque eso somos un caso perdidos Y obviamente tú también estás a punto de terminar el bachillerato copiando, copiando Pero bueno, estás llegando Acá supieron copiar más rápido y salieron rápido Y el asunto todo tiene su explicación Mi querida Lesslie Bienvenida, ahí está tu casa Saluda a tus amiguitos Y obviamente, ¿cómo está el asunto para el día de mañana? Saluda a los amiguitos primerito Ya saludémonos de hecho toditos Y luego vamos a tocar el tema de lo que se viene el día de mañana En este tremendo fiestón de año viejo Bueno, pues muy buenas noches con todos También a mi familia que me está viendo a través de esta transmisión Pues muchas bendiciones también en los hogares A las personas que estén en este momento visualizándonos Sigue, sigue, eres un chorro de nervios Pero me encanta ver cómo sufres Porque a mí me hacen lo mismo Y se burlan cuando yo sufro Ahora yo estoy dando de gusto Sigue nomás ahí, bendiciendo a medio mundo ¿Algo más? O sea, bendición, te falta por ahí Bendición Ya, bendición para los palos No, tranquila Estás nerviosita, ¿no? Ah, es que al estar viendo el que sabemos Ese es el asunto Pero bueno, a ver Ahora sí Lo mismo ya pueden ver acá En otro costado Tenemos la presencia de dos preciosas damas Miren ya Todas unas señoritas ya maduritas se puede decir Y obviamente ya salieron del bachillerato Esto que el otro Están en la universidad Regresaron de la universidad Y todo eso Por lo tanto voy a empezar Con la que todavía esté la lucha en la universidad Y eso es buenísimo ¿Por qué? Porque es el sueño de todos, ¿verdad? Terminar el bachillerato Ir y hacer realidad El sueño de ser profesional Porque la música es una cosa Que nunca se irá de nuestras vidas Pero en la vida social Debemos prepararnos Ser profesionales Porque es una de las formas Para asegurar un buen futuro Y un bienestar Para la familia Como bien dijo Doña Anita Que estuvo en el bloque anterior Mi querida Cindy Qué gusto Que en estos días Hayas tenido un poquito Al menos un poquito De respiro De la universidad Y obviamente Estés aquí Con todos nosotros Como siempre Compartiendo Con tus Con tus criterios Con tu voz Con tus canciones Y obviamente Que el día de mañana Vas a deleitar Con una infinidad De cosas maravillosas Al querido público Que te conoce muy bien Bienvenida por favor Muy buenas noches Con todos los presentes Y buenas noches también Acá con mi querido público Con las personitas Que se encuentran Viéndonos Detrás de Cámaras Estoy muy feliz Muy contenta De nuevamente Poder estar aquí En el programa En M de producción Y agradecerle A usted Milton Por la invitación Gracias por siempre Haber esta acogida Para conmigo Y eso Contenta de estar con ustedes Compartiendo Volvernos a ver Acá con Nicole Eso No, que lindo Gracias a ti Lo que me queda Es una duda Ella dijo Que el público Que está Atrás de la cámara Eso me queda La duda Y voy a ponerme Un ratito A ver si Eso es cierto No, pero que lindo Mi querida Cindy A los amigos Televidentes Los recordarán Desde pequeñita Me refiero A menos de años Porque el resto Creo que poco Ha cambiado Entonces Con poquitos años Iba avanzando Avanzando Y una infinidad De cosas Cantando Solita En dúo En cuarteto Y mañana Va a haber Novedades Extraordinarias Bueno Y ahora Si lo mismo Mi querida Nicole Pérez Igual Hace meses Atrás Hicimos un especial Con esa Gallada De aquel tiempo Con Daniel Pérez Su hermano Noemí O ahora Conocida Como Celina Artísticamente Y ahora Con Nicole Pérez Ya Con tu Profección Universitaria Pero la música No te deja Y ahora Si lista Para reconquistar El escenario Y obviamente Que lindo Empezar Mañana En la avenida Cívica En este evento Extraordinario Que vamos a Compartir Cosas muy Maravillosas Por lo tanto Mi querida Nicole Que gusto Volver a tenerte Aquí en esta Que siempre Ha sido Y es tu casa Muy buenas noches Con todos Me siento muy contenta Y así como dijo Porfe Milton Es así Este es mi segundo hogar MB Es nuestro segundo hogar Para todos Y me siento Muy agradecida El hecho de estar aquí Estar frente a todos Ustedes Que nos están viendo En casita Aprovechen mucho Estos espacios Para vernos también Y para vernos mañana Que no se van a perder Que es un gran Momento Para disfrutar En familia Disfrutar De la música Que les gusta Porque la música Siempre nos acompaña Definitivamente La música No nos va a dejar Y si de pronto Tú Todavía como estudiante De bachiller Estás pensando Que Ay no Yo la música Como cambio Hoy es Juan Mañana Pedro Luego Antonio Y así No La música Vino Y no se va Estás ahí Jodida Bueno y ahora Sí Cuéntame Mi querida Leslie Qué tal Qué tal Acogida Como estábamos Conversando Con Sammy Tu hermana Cómo Estás Tomando Estos Momentos Tan Maraviciosos Que están viviendo Las hermanas Chacha Y obviamente Individualmente De la misma manera Pues O sea Muy bonita La experiencia Mientras O sea Cada día Lo que ponemos En práctica Lo que vamos Nosotras Experimentando O sea Teniendo nuevas Experiencias Nos ayudan A madurar A perder El miedo En lo que es El escenario Porque O sea En un principio Es como que Te asustas Y o sea Comienzas a temblar O sea De diferentes maneras Y o sea Y viendo Lo que la primera vez Nosotras Lo que cantamos Desde la primera vez A lo que estamos Ahora Si hemos cambiado Bastante En la forma De expresar Bueno A mí también Me han cambiado Bastante Mira Antes tenía Como si Cositas blancas Ahora las que tengo Como un millón De cambiar Que No Pero que lindo Es que eso es importante Mira Y no solamente Cuando estás en el escenario Has perdido nervios Sino que ya puedes Me imagino Dirigirte mejor En el colegio Cuando tienes que exponer algo En la casa En la familia En el barrio Porque ya Tienes esa libertad De comunicarte con la gente Sin el temor De que Que me van a decir O que me harán Y resulta Y resulta que no pasa nada Y eso es bueno Y más aún Cuando están cantando Esas canciones Tan chéveres Que han gustado Muchísimo A la gente Y han logrado Compaginar Las dos voces Espectacularmente Que lindo Nos sentimos Súper contentos Y obviamente Eso amplía Las probabilidades De conseguir Un novio Es una realidad ¿Verdad? Claro Estás cantando En el escenario La gente va Y quiere una autora Una foto Para el Face Y todo eso ¿Verdad? O sea La suerte Que tienes En casa Sí En duda todavía Pero Sammy Pregúntale a ella Ella sabe más que tú De este tipo Mi querida Cindy Sabemos Sabemos Que la etapa De estudiantes De la universidad Ya no es Pues como el bachillerato ¿No? De que Si no me voy El profe llama A la representante Y me pone en orden En la casa Le están controlando Esto que el otro Por aquí De por allá Debo entrar A una X hora Y salir a X hora Pero en la universidad Si viene Señorita Bien Si no viene Es un problema Aquí No hay representantes Ni le salva a nadie Asumir Y a esa responsabilidad ¿Cómo van Tus estudios? Y obviamente Con la música Que definitivamente No lo puedes dejar Y dudo mucho Que lo puedas dejar Al Juanchito Lo puedes dejar Pero a la música No Tampoco Ya se ha sido fiel Y eso es bueno Eso es rarísimo Pero bueno Pues Si es bastante Diferente Cambiar El colegio A la universidad Porque Prácticamente Son dos mundos Diferentes Además de que El hecho mismo De cambiar De ciudad No es Lo mismo Estar aquí En la Tacunga Que estar en Ambato Entonces Por ahí mismo Ya hay un Cambio Y más que todo Hablemos así Yo creo que El estar en una universidad En el mismo En la misma Provincia Digamos así Como que Casi se habla El mismo lenguaje Pero si me voy A otra provincia La cultura De la sociedad Es diferente Ya son diferentes No se diga Con la cantidad De estudiantes Que vienen De otras provincias Y esto que el otro Pero de hecho Hablemos Tuguragua Tiene otro nivel Cultural Y eso obviamente Te cambia ¿No? Claro O sea No es lo mismo Y Ya por el Tiempo Que es bastante Limitado Porque Como usted menciona Dos Profesores Quienes inculcan Las materias No están llamándole A decir Oiga que pasó Porque no vino Acá Cada uno Es responsable De De lo suyo Entonces Por eso Realmente Si es bastante Mi limitación De tiempo Y no he podido Asistir Usted sabe Acá el curso Pero Como lo menciona Es imposible Dejar la música Así Ya no Esté En los escenarios O compartiendo Con las demás Personas La música Pero siempre En casita Es cantando Barriendo y cantando Levando los platos Y cantando Haciendo los liberes Y cantando Bueno Mi querida Nicole Y hace poco Hablamos De cómo Genera Nostalgia Una infinidad De sentimientos El que ya Desde muy pequeñita Luego joven Y luego obviamente Ya te fuiste a la universidad Con la música Ahí Y ahora que ya Eres una profesional De la república No puedes dejar La música Y ahora sí Quieres conquistar El mundo Obviamente Sin descuidarte De tu futuro Ya como profesional En la materia Y en este caso Si no me equivoco En psicología ¿No? Sí, psicología Es una profesional De la universidad Como psicóloga Y obviamente Sin descuidar Todo eso Pero la música Está ahí En los zapatos Y no te va a dejar Sí Cuéntame Mientras aquí hablamos De la etapa De colegio A la universidad Yo estoy con la otra cara De la manera Terminando los estudios Finiquitando esta parte Universitaria Y también es una etapa De un proceso De aceptación De lo que viene En adelante Como adulto Un adulto funcional ¿No? Y es un cambio Que me ha hecho decir Quiero retomar Lo que yo era ¿Y qué es lo que yo era? La música La música Es lo que nos hace ser Lo que somos Cada una de las personas Que estamos aquí Nos ha reunido esto Que es el amor a la música Y por ello Por retomar lo que soy También parte de lo que aprendí También de mi profesión Que es algo que me gusta mucho También quiero juntarle En ese conjunto Llevar lo que es Mi pasión por la música No, pero que lindísimo Y prácticamente van de la mano ¿No? Porque Dentro de la psicología Se puede entender muy bien De que la música Lo puede transformar A una persona Obviamente para bien Sabiendo seleccionar Los géneros Y ritmos musicales Porque también Lo puede distorsionar Y tendrías que tratarles A muchos A muchos confundidos ¿Por qué? Porque lamentablemente Hay muchos ritmos musicales Especialmente De la actualidad Que en vez de terminar Guiándolo por un buen camino Va a terminar destruyéndolo Claro Tenemos aquí una Se podría decir Como problemática Hoy en día En la actualidad Que ya no se trata La música como arte Con respeto Sino que ahora se trata Como algo que nos va a hacer Por así decirlo Famosos Con lo que vemos En las redes sociales Y por ende Ahora no tenemos Música Que nos lleve Al corazón Nos lleve A los oídos Y nos diga Nos haga apasionarnos Por el arte Que es la música Y hoy tenemos Que saber Escoger muy bien Qué es lo bueno Y qué es lo malo Y eso es en todos los aspectos Y con esto Que hablamos de la música Debemos saber seleccionar La buena música De la música Que no nos enseña Porque la música Y todas las cosas Debe darnos Un aprendizaje de vida Un aprendizaje De lo que queremos ser Y a lo que queremos llegar No, definitivamente Queda muy clara La exposición Por lo tanto Vean Ahí está La música Nace con uno Crece con uno Y se irá Pienso Pienso que morirá Con nosotros Y obviamente El resto Las profesiones Y más Pues son importantes Para poder desenvolverse En esta sociedad Que cada vez Se pone mucho más compleja Pero bueno Y ahora sí En honor al tiempo Primero para que se vayan A descansar Porque A pesar que Con el celular ¿Hasta qué hora Sabes estar tú? Hasta las 3 de la mañana Con el whatsapp Con el whatsappazo ¿Verdad? Hasta las 2, 3 de la mañana Ahí Y lo que es más Para que no vea El papá que está despierto Ahí debajo De las colijas Sí ¿Qué estás haciendo? Estoy dormida Qué baro ¿Ves? No pues ¿Qué tienes preparado Para mañana Junto con tu hermana Sammy Para este tremendo Reventón Que va a ser En la avenida Cívica En este fin de año Maravilloso Que ha organizado El municipio De la cacunga Pues En Unos nuevos temas También lo que es El dúo Ya que Como dijeron No hay muchos espacios Y el tiempo es reducido Claro Van en dúo directo En dúo directo Ah pero antes de eso Tú no le conocías A Cidia ¿Verdad? Pero sabías La canción Que había ahí Una niña Que cantaba Claro Y tú te sorprendes Cuando dices La niña ha venido Y yo digo No disimula Disimula Porque Que no haya crecido Eso es una cosa Porque Tú saliste Talla Económica Talla económica En todo sentido No es que una pequeñita No puede comer mucho Entonces ahí Por ejemplo El novio Es fácil Sale con unos 5 dólares Ida y vuelta No hay problema Pero en cambio Quien salga con Nicole Híjole Para Rocha Olafana Es en adelante Claro Esto se come De acuerdo a la talla Tú igual Pareces que Eres talla Económica Pero no por el tamaño Sino Yo dije No dije mangueras No Sorbetes No pero bueno En todo caso Ves ahora Ya le conoces Y ya puedes Escucharlo en vivo Como está practicando Como canta Porque Por cierto Quiero aprovechar esto Manifestando A todos los amigos Televivientes Prácticamente Estos últimos meses Hemos tenido Reuniones permanentes Tanto con Mi hijo Carito Que son la esencia De MB Produción Con otras personalidades Gracias a Dios Yo no me descuidado De mis estudios Personales Y no porque Yo voy a A sacar un título No Yo no me preocupo De los títulos Yo me preocupo Del enriquecimiento Intelectual Espiritual Sumado a una infinidad De cosas De experiencias Y más El próximo año Vamos a tenerles Unos artistas Que Que definitivamente Nos representen A nivel nacional A MB Produción Como quien diría Unos artistas Etiquetados En MB Produción Para ello Hemos planificado Una inversión Y una infinidad De cosas Porque no podemos Simplemente Sacar Periódicamente Grandes voces Y luego Por ahí Se olvidan No No, no, no Queremos hacer eso Y lo que es más Valga este comentario Varias canciones Que he creado En el transcurso De mi vida Obviamente Las pocas Que se ha podido Grabar Por asuntos Económicos Muchos artistas Solamente Lo cogieron Ahí Lo están desperdiciando Y cuando lo publicitan En las redes Ni siquiera ponen Lo que la ley De propiedad intelectual Exige Poner Quien es el autor Solamente Se ponen ahí Su nombre Que son el artista Pedazos de la letra Esto que el otro Y para de contar Entonces Hemos decidido Retirar Con lo que nos faculta Nosotros La sociedad De autores Y compositoras ecuatorianas Retirar del aire Esas canciones Que No nos están Generando Tanto Públicamente En la socialización De la canción Tampoco En los derechos De autor Que por ley Nos corresponden En el mundo Entonces Hemos decidido Retirar Para Volver A oxigenarles Y que Los Y las Artistas Hombres y mujeres En distintos Cienos musicales Lo vuelvan A visualizar Con unos toques Modernistas Porque eso debe Permanecer en el aire Con personas Que realmente Valoran Al autor Al compositor Al estudio De la narración Y a todo Lo demás Para que Se visualice Y se visualice Realmente Esas obras Musicales Y obviamente También generan Los ingresos A los autores Y compositores Y es por eso Que hemos estado En esta última temporada Poniendo constantemente De lo que Saizor nos ha enviado Unos pedacitos Que ellos nos autorizan A poner que Nuestras canciones Están en el aire Y que deben pagar Los derechos de autor Por lo tanto Con todo esto Seguro, seguro Vamos a tener Unas voces maravillosas Como las que están viendo El día de hoy Y mañana Lo van a ver Por lo tanto Ahí vas a cantar Solamente canciones Maravillosas Que mira Que coincidencia Cindy Que solamente Lo veías En los videos Obviamente Aquí tenías Unos nueve años Diez años Hay Andrea Por cierto La compañerita Que canta con ella Mira niño Ella se ha ido A estudiar En otro país Andrea Herrera Y me topé Con la mamacita Y dice Ya vino Dice ya Ingresada De la universidad De no sé De qué país Y dice Si, si Ya está Con la música Que no deja De seguir Igual le comprometí Para entrevistarle Pero obviamente Ya será En la Casa de la Cultura Y ahí De pronto Vuelven a armar La canción Del recuerdo Como el reencuentro De menudo Que cuando eran niños Y luego se fueron Cada cual por su lado Y luego volvieron Y lindísimo ¿Cuántos años Tenías ahí? No recuerdo La verdad Pero Estabas en la escuela ¿Verdad? En la escuela todavía O sea Ocho, nueve años Tal vez Porque por el tamaño Obviamente Es una niña Chiquita ¿No? Pero Ya vamos a decir Que producción Si queda tiempo Que nos pongan Por favor Por ese recuerdo Y obviamente Ahora en las voces De las hermanas Chacha Algo espectacular Bueno, lo mismo Mi querida Nicole Para el día de mañana ¿Qué tienes preparado? ¿Y cómo te sientes? El retomar El escenario Pero ya Donde solían estar ustedes Como vimos En estos días Que ya asisten Normalmente a tus Clasecitas Vimos una grabación De años atrás Más en el oriente Cantando ahí Con tu hermano Con Noemí Maravillosamente ¿Cómo están Esos ánimos Para el día de mañana Con este repertorio Extraordinario Que vaya Como una mujer Muy empoderada Y posesionada Y dispuesta A conquistar el mundo? Primero Los negros Nunca se van a quitar Pasen los años Y también La emoción Porque es Volver a recordar Inclusive Volver a estar En el lugar Que alguna vez Estuvimos Muchas de las veces En muchos De los programas Que creamos Como MB Producción Entonces Va a ser Un día De emoción De exploración De lo que vamos a hacer Primero Yo voy a cantar Canciones individuales Vamos a cantar Grupales Entre las cuatro No, pero ustedes Si van a cantar Canciones individuales Sí Claro, individuales Y luego se unen Con las hermanas Chacha también Y vamos a cantar Unas canciones Súper sorpresas Claro Con cada uno De los intérpretes De MB Producción O sea Los nervios No te quieren dejar Mándales a volar No ves India Ya sin nervios Fizz Tú si no tienes nervios ¿Verdad? Sí, pero no De la forma Que está Mira acá Los nervios No le dejaban Ni hablar Y así dice Que es de otras cosas Ahí está ahí Todo asustada Pero bueno Lo mismo Como está Tu garganta Pasaste una gripa Tremenda Pero en todo caso Sigues Porque la música No te dejará Eso ya lo escuchaste A Nicole Eso si no Te va a dejar De donde estés Aunque sea Desde la morgue Pero no como De otra manera Si no justo Le toca ahí Hacer un turno Entonces desde ahí Va a estar Con la música O como me entendiste No, pues cuando Esté planchada No, pues ya Es otra historia Claro Ahí está con Zampita de arriba Haciendo un corito Ahí Aleluya Pues sí Hay bastante limitación La verdad Por esto de la De la gripe Que nos está dando A bastantes Por eso sí Hay que cuidarse Y vacunarse Eso Aunque Siempre siendo lo mío La música que me gusta Eso nunca Lo voy a cambiar Vamos a estar Participando En dúos En cuartetos Solistas Solistas Va a haber de todo El trío De los muchachitos Que está Pero Tremendo Y vamos a estar ahí Disfrutando todos Disfrutando junto a ustedes Esperando que también Acudan allá Junto a sus familias Porque va a haber Bastantes cosas bonitas Y eso A bailar A disfrutar A escuchar Música bonita Y si quieren comprar Algunas cosas Compre Porque va a haber Negocios de emprendimiento De toda índole Eso me parece Muy interesante Aparte de generar Ese comercio También en el sector Se genera Otro comercio Como es la típica Pues no la venta De los chochos Y una infinidad De cosas que ha sido Tradicional del sector Y eso definitivamente Dinamiza Pues la economía ¿No? No sería algo espectacular Que Y que no solamente Se haga en esa avenida Ojalá se pudiera hacer En cantones Digamos En otros barrios En otras parroquias Que esto Nos va a venir Muy bien Y poder seguir Visibilizando La cantidad De canciones Y por cierto Sorprendámosle mañana Cantando en dúo Algunas cancioncitas Por ahí Ahora le hacemos De todo un poco Esa es la habilidad Amigos evidentes Miren Solistas Dúos Tríos Cuartetos Le hacemos De todo un poco En un tiempo Tan reducido Y eso sí Tenemos que ser Muy respetuosos Porque Hay otros colegas Antes Después Que también Obviamente Tienen su espacio Y nosotros Vean Movemos Un grupito De compañeritos Otro grupito Ya lo vamos a mover Por otro lado Pero Hacemos lo que más nos gusta Cantar una maravilla Y a los demás Por favor A los niños Niñas Jóvenes Adolescentes Adultos Vengan Conózcanle Miren Yo me siento contento Cuando les veo Que ustedes tres Conjunto con Sammy O mujeres Ensayamos colectivamente ¿No? Y ver ahí La experiencia Que tiene Nicole La experiencia Que tiene Es que las dos son Síña Nicole Entonces yo A cuál me dirijo La diferencia Es que Tú eres Nicole Daniela Nicole Acá es Cindya Nicole Entonces ahí Está la confusión Y acá estoy Con Lady Nicole La mato Entonces Definitivamente Yo me siento contento Porque hay tanta experiencia En ustedes dos Y Tantas ganas De Leslie Porque la experiencia Lo va consiguiendo Con el tiempo Y lo mismo Que con Sammy Y que canten Las cuatro juntas Imagínense Cuánta experiencia Se cruzan ¿No? Especialmente ustedes Que son Las nuevas Digamos así Pero se conectan Al entusiasmo De la experiencia Y las ganas Que ponen Las demás compañeras Y eso es lo que hacemos Y con los chicos No pues Esos diablos En esa época Unos pequeñitos Cantando los gorilas Y esto que el otro Da chiste ¿No? Y ahora Vienen que están Cantando canciones De adolescentes Muchaviesos Y coquetos Espectacular Por lo tanto Venga Sea parte de la familia Y no se olvide En la Casa de la Cultura Obviamente Organizamos muchísimo Los tiempos Por estudios Trabajos Y un poco de cosas más En la Casa de la Cultura En vivo Ustedes van Los sábados A disfrutar Y van a cantar En vivo Y estaremos Entrevistando Como ahora Pero en un lugar Mucho más amplio Y compartiendo Con ustedes Que serán el público Que estará presente Y obviamente Estarán Los televidentes Disfrutando del show Ahí va a haber Una infinidad De cosas Miren Algo espectacular Por lo tanto Se vienen sorpresas Maravillosas En la doceava temporada Y por supuesto Vean Ahí van a volver A verlos Poder preguntarles Libremente Desde el público A ver A ver A la señorita Que está ahí De negro Te tocó Yo quisiera saber Tiene enamorado Y tú dices No Porque esa es la pregunta La respuesta La respuesta a ustedes ¿Verdad? ¿Tienes novio? No No Y mentira Así una tránsula Una trampa Y sale por ahí A ver Leslie ¿Y yo qué soy? Pues Ahí ya le quiero ver A Leslie ¿Qué responde? Que le diga ¿Y yo qué soy? Pues Claro Como siempre Me ocultas Porque eso Hace ustedes Nos ocultan Son solitas El comprometido Es él Yo no Soy libre Esa es la situación Lamentablemente Así es que Miren amigos Se viene una Definidad de sorpresas Súper dinámica El programa Que lo vamos a hacer Conducido No por una sola persona Sino por Tres o cuatro personas Así pero Es una cosa Súper dinámica Y obviamente Yo estaré Un poquito menos En las pantallas ¿Por qué? Porque Aquí hay gente Suficientemente talentosa Y obviamente Yo también estoy Retomando ya El escenario Hasta ver Qué es lo que pasa Con la agrupación Eclipse Pero en todo caso Estamos trabajando Durísimo Por lo tanto Ahora sí En honor al tiempo Que ya nos dicen Que ya Ya no quieren verte Ya en la televisión Así es que Que vengan tus palabras De despedida Y la invitación Para mañana Pues Es un placer Estar aquí En el canal Compartiendo con todos ustedes E invitarles Mañana Sí Mañana A las doce Del día Les esperamos Para dedicarles Todo el repertorio Y las hermosas canciones Que tenemos preparado Para ustedes Eso Lindísimo Lo mismo Mi querida Nicole ¿Cuál de las Nicoles? Nicole Pérez Nicole Pérez Por favor Lo mismo Agradecerte muchísimo Por esa predisposición Y ahora menos de unos minutitos Para despedir el año Agradecer a los amigos televidentes Por ser el último programa del año Y estaremos reapareciéndonos El 3 de febrero Pero ya En vivo Desde el Teatro Auditorio De la Casa de la Casa de la Casa de la Cultura Y con tremendas sorpresas Nuevos segmentos Y una infinidad de cosas Y obviamente El día de mañana Todo está listo Con tus canciones Y una infinidad de cosas Mi querida Nicole Lo mismo El agradecimiento Y para vernos el día de mañana En la Avenida Cívica Del sector La Laguna Listo Los invitamos El día de mañana A que se acerquen A ver lo que vamos a hacer Que va a ser algo muy bonito No se van a arrepentir Van a disfrutar Al mismo tiempo Si a ustedes les encanta la música Lo que hemos hablado aquí Están cordialmente invitados A que se acerquen A las instalaciones De AMB Producciones Para retomar O estar En medio de la música Muchas gracias Eso lindísimo Mi querida Nicole Lo mismo Pero Tú tienes Muchos videos ahí Yo te quiero Por favor Antes que te despidas Quiero comprometerte Que termines Dedicando un video Más de lo que ya hemos pasado Pero bueno Con nuestros invitados Por ejemplo Con las hermanas Chacha Todavía no tenemos videos Pues Estamos ya ahora Si ya en este año Entramos a trabajar Y ya tendremos material Para ir poniendo En las programaciones respectivas No pues Y aquí con los hermanos Pérez Tenemos Pero cuando eran pequeñitos Y jovencitos Ya de adultos Si tenemos un hito De Nicole Que lo hemos estado poniendo Y lo vamos a pasar Y obviamente Ya vendrán Unos videos de extraordinarios Pero tú si que tienes Un montón Tanto como dúo Como solista Música clásica Música ¿Qué más? Un montón de cosas Bueno Mis queridos televidentes Un gusto como siempre Estar aquí Presente Con ustedes Acompañándonos Desde casita Pues bueno Yo les Hago una cordial invitación Para que se acerquen Mañana a la laguna A las 12 del día Que vamos a estar Toda el elenco De MV Producción Presentándonos Y alejándoles Con hermosas canciones También deseándoles Un feliz año Viejo Y un feliz año nuevo Que pasen bien en casita Besos y abrazos Un saludo a mi mami Y a toda mi familia Que se encuentra Habiéndome Y les dejo Con una canción Muy preciosa Que es Regresa a mí Sonado Si que linda canción Regresa a mí Ya No lindísima No y aquí Las chicas saben Escuchar y querer cantar Pero cuando se entera Que grabaste tú Dicen Ya no Si Eso tú me lo dijiste No fue así Fue tu hermana entonces No mis queridos amigos Vean aquí El compañerismo Miren Tres preciosas damas Jovencitas Ya Enrumbándose Al profesionalismo En el caso Nicole Pérez Ya toda una profesional Pero con la música Se siente Feliz de la vida Y obviamente Daniel Daniel Vamos a tener sorpresas También contigo Lo mismo Juanito Probaño Se excusó Por que tiene que viajar A Cuenca Las hermanas Viera Están lo mismo Reactivadas Pero igual lo mismo Porque Con los turnos Pues que tiene María Félix Y como ella dice El hospital No puedo dejar Encargando a un enfermo Porque ella ya está Terminando la cuestión De lo que es la enfermería Y una infinidad De cosas Por lo tanto Vean Nos estamos reuniendo Poco a poco La familia Y vengan Pasemos bonitos Y de ahí Si no me queda Si no agradecer muchísimo Reiterar la invitación Para el día de mañana Por lo tanto Que Dios les bendiga Este es el último programa Que se transmite En el 2023 Y la siguiente temporada La doceava temporada Lo empezaremos El sábado 3 de febrero Un mes entero Estaremos Fuera del aire ¿Por qué? Vamos a arreglar El sede Y un poco de cosas Porque lo vamos a realizar En vivo Desde el Teatro Auditorium De la Casa de la Cultura Por lo tanto Que Dios les bendiga Igual a ustedes Por favor Lleven el gran mensaje De nuestra parte De administración Y más Para los papacitos De ustedes A toda la familia Que tenga el honor De conocerles Y ser parte De ellos Que deseo ferviente Que el día de mañana Sea mucho mejor Que ahora Y que obviamente Ustedes Ojalá Ojalá Que a un momento Les hagan abuelos ¿No están de acuerdo? ¡Por Dios! Mi otra invitada Daliana ¿Qué dijo? ¡No! O sea Estamos A punto De que la humanidad Eche en decadencia ¡Nadie quiere ser mamá ahora! No No será Que nosotros Nos cuidamos mucho ¡Eso es la realidad! ¡No! Ahí nomás Tranquilos De lejitos Vemos a las mujeres No, no Son bromitas nomás Igual para ustedes Feliz año de la mente Nosotros Mañana Después del show Nos vamos a dar El apapacho Tremendo De todo corazón Porque eso sí Desde mi parte Ya como muy personal Déjenme decirles Nicole Pérez Nicole Escobar Para que se identifique Y a ustedes Que son Nuevita Las hermanas Chacha Igual que Daniel Juanito Y una infinidad De compañeritos María Félix Amada Y más Yo les puedo decir Que yo les quiero muchísimo ¿Por qué? Porque ustedes son parte De mi vida Porque les conocí Muy pequeñitas En la escuela misma Vinieron Les vi crecer En la adolescencia La juventud Y luego también Les he visto Partir hacia la universidad Ahora a ver Que regresas Después de la universidad Sí, ni estás todavía En la universidad Pero sabes que estamos Trabajando muchas cosas Bonitas Y tú obviamente De aquí El próximo año Igual te irás Ya a la universidad Pero la música No nos va a dejar Por lo tanto Mientras tengamos Esos espacios Saben que Aquí estamos Proyectando De la mejor manera Por lo tanto Son parte De De mi vida Misma Y Que yo les bendiga Siempre Y puedan conseguir Los éxitos Y los propósitos Que en este caso Tienen en mente Ustedes No me queda más Sino decirles Amigos televidentes Que yo les bendiga Feliz año 2024 Y nos vemos De aquí El sábado 3 de febrero Feliz año nuevo Y feliz año viejo También pues ya se va Y nos vemos mañana En la avenida Cívica Tremendo bombón Que les vamos a presentar A nuestro elenco Tremendas canciones Y hermosas mujeres Y esos chicos traviesos Que les van a hacer Bailar buenísimo Hasta el próximo programa No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y un mundo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Extraño el amor Que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste Te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí No me abandones No me abandones No me abandones así No me abandones así No me abandones así Hablando sola de ti Y devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí, oh, ya no quiero llorar Regresa, regresa a mí, oh, baby Y dime que me quieres Regresa a mí, mi vida Entiende que no puedo, no No puedo ni más Muchísimas gracias El Centro de Práctica Musical de MB Producción Está cumpliendo 18 años En la formación y preparación artística De nuevas voces en variados ritmos de la música popular Visibilizando sus habilidades interpretativas En espectáculos públicos y privados Y parece que fue ayer Cuando empezamos a visibilizar Esas maravillosas voces de solistas Túos, tríos, grupos La pandemia modificó muchas cosas Menos el fortalecimiento de valores En cada uno de nuestros intérpretes Bajo esta nueva normalidad Reactivamos nuestros proyectos Que lo hemos realizado durante 18 años Y uno de ellos es Identidad Musical Invitamos a niños, jóvenes y adultos A que vengan y sean parte de este proyecto Identidad Musical Y gocen de múltiples beneficios Evidenciamos nuestro trabajo Solicita información O visítanos en nuestras oficinas Te esperamos Serás bienvenido MB Producción Y TV Color Canal 56 Presenta Musicalmente entre amigos En vivo Interactuando con nuestro público Desde el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi Próximamente por TV Color Canal 36 Y por nuestras plataformas digitales M.V. Producción Evolucionamos Dieciocho años Junto a ti M.V. Producción Porque primero Es lo nuestro M.V. Producción M.V. Producción Gracias.